Bueno, una mujer de Nueva York rompió récord al dar a luz a una bebita que pesó 15 libras con 5 onzas. Eso es, bueno, imagínense, más del doble del peso de un bebé promedio. La madre dice que el parto fue muy violento, que fue como si dos camiones la hubiesen atropellado. A pesar de todo, los papás están felices con esta bebota, pues trataron de tener hijos por años y cuando se dieron por vencidos, concibieron a esta niña, que es la segunda que tienen. Y bueno, un viaje que Angélica Rivera publicó en sus redes sociales, donde confirma que tomó la decisión de divorciarse después de haber entregado su amor para cumplir como esposa, compañera y madre.